H y Raquel Escalar, ¿de qué te paga? Polémica la situación, ¿o no? Una pareja que al principio de la temporada causó, pero chispas. Polémica, polémica. Dice por ahí que donde fue hubo ceniza cera, pero ahí está Doménica, ¿ve? Que va a ser jueza hoy. A ver, Dome, ¿está lista para la presentación? ¿Está lista? ¿Preparada? Dice que sí. Y Batman y Catgirl es como... ¿Aquí ya no es celosa? Dice, aguante. Es bipolar porque cambia de opinión. Ayer en la noche era celosa. Y ahora no es celosa. Hoy no, eso es mi amor, Lente. Pero mira, Dome, los besos, las caricias, todo lo que suceder en este momento es completamente profesional. Lo que pasa en combate se queda en combate. Claro. Bueno, en este momento vamos con los ensayos de Raquel Escalante y el señor José Contreras, mejor conocido como H. ¡Ay, Dios mío! ¡Bate! Y ya estamos listos para presentarles este show de Pinball Dance. Hemos tenido muchísimas dificultades para poder compactarnos como pareja de baile. Por ahí vamos. Pero estoy segura que eso no va a ser una dificultad para que podamos presentarles un buen show. Un beso profesional. Un beso profesional. Muy bien, mira. ¡Uh! Hubo bastante química siento yo. Vi una excelente presentación de parte de los chicos. Eran fluidos. Tenía coordinación. Coordinación, dice, ¿verdad? Coordinación. No sé, yo creo que sí fue una buena presentación. ¿Qué hay química? Hay química. Hay química. Hubo química, hay química, no lo sabemos, pero lo que queremos saber. Yo no sé si producción me permite escuchar la opinión primero de Dominica, ¿de qué? ¿El jurado? Después del jurado. Después del jurado, ok. Bueno, vamos primero con Joseph Fomping. Muy profesionales los chicos. Sí, se nota, se nota la energía, sí, profesionales. ¿Hubo química? Sí, sí, hubo química. La verdad es que felicidades a las chicas aquí. No sé si H es Batman o chico Playboy. En ñapa. No, no, no le entiendo qué es esto que tiene. Lo habíamos comentado antes. Lo habíamos comentado, que anda ahí como de chico de fiesta para solteros, solteras. Ah, me parece, contrataciones ahí. Bueno, yo sé lo que siento es que Raquel, su interpretación muy, muy, muy buena en general y eso le ayudó mucho a H en realidad, porque básicamente como que Raquel sacó toda la coreografía. ¿Crees que H estaba nervioso? Sí, estaba ahí como tembloroso, así. En que había presión. Con la novia. Contra la pared. No, incluso lo estábamos aquí hablando de los jueces también. En general sí se vio esa tensión, esa... No sé, le voy a preguntar. Sí, pregúnteles, pregúnteles. A ver, H, ¿cómo te sentiste bailando con Raquel? ¿Te quedaste nervioso? ¿Tú estabas nervioso? No, la verdad no tendría por qué estar nervioso. ¿Y hay química? ¿Hubo química o sea de baile, digo yo? Lo dejaría más bien como un baile y un trabajo y ya. ¿Pero hubo química en este trabajo? Pues de mi parte no. De mi parte no hubo química, dijo. A ver. Bueno, mira la cara de Raquel a escuchar a H que dijo, de mi parte no hubo química. Sí, considero que el hecho de que H tenga una pareja dentro del programa lo bloqueó un poco a la hora de que pudiéramos conectar como pareja. Pero considero que él lo supo hacer bien. Tratamos de hacer lo mejor posible y pues este es el resultado y esperamos que allá en casa les guste. ¿Crees tú que si no fueran los celos de Doménica lo hubiera sido mejor aún la presentación? Posiblemente sí. ¿Cómo? Muy bien, gracias chicos. Bueno, ¿y qué piensas de Leo? Porque Leo también lo vimos con carita triste ahí arriba. Está enojado Leo. Bueno, tal vez sí un poquito. Leo es celoso, es cierto. Pero no, incluso él me dijo que le echara muchas ganas y que él me va a hacer apoyar. Ay, o sea que te dijo, o sea que hay una comunicación. Sí, sí. La verdad es que me dijo que mi traje estaba muy pequeño pero que me veía preciosa y que no había problema. O sea, Leo ahí controlador también el chico. Y eso que son amigos, ¿no? O sea, no sé, ahora sí, Pompey, dejo que sigas. No, no, me parece. En realidad creo que esa energía, esa, pues esa tensión hasta aquí la sentimos. No sé, no crean que no lo vimos. Incluso como aquí nuestro compañero, no lo muy los conoce y dijo, ahí hay tensión, ahí hay tensión. Así que felicidades. Me gustó. Jesús. Muy bien, Fergie. Bueno, Hache, Raquel, quiero felicitarlos de verdad. Hay que hacer, con estas presentaciones hay que hacer varias cosas y es captar la atención de nosotros, bailar con energía y transmitir lo que están bailando y cerrar con la misma energía que abrieron y ustedes dos lo hicieron. Bueno, obviamente, te quiero felicitar a ti, Raquel, porque realmente se notó bastante tu presencia, ¿me entiendes? Ayudaste muchísimo a Hache y creo que ahí lo subiste bastante. Yo solo te veía a ti bailar y bailar y bailar y me sentí que eras una gatita. Así que te felicito. Muy bien, Fergie. Gabriel. Bueno, yo creo que lo más importante en el arte es transmitir, que al final por eso uno hace arte. Y los dos sinceramente a mí me transmitieron lo que querían transmitir, así que felicidades. Muy bien. Muy bien. Ahora sí puedo hablar con Doménica. Sí, Doménica. Pasa adelante. Puedes venir hasta acá, por favor. Por favor, Doménica, pásale adelante. Doménica, véngase, por favor. Uy, uy. Ahí estamos esperando la presencia de Doménica. Ahí viene Doménica. Viro la batichica, tenemos a Gatuela y tenemos a la batichica. Y tenemos tus reacciones, ¿quieres ver? Mira, 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 vamos a ver. Sí, vamos a ver. Vamos a verla, vamos a ver. ¿De dónde reaccionamos? Vamos a ver las reacciones. Las sonrisas son de nervios. No, pero ahí hace cara de eso no me gustó, ¿eh? Yo vi que rozó. Ahí ya no sonrió tanto. Ahí ya no sonrió tanto. A ver. Yo no soy celosa, Aida. No, dice. No, esa es cara de te voy a matar. Espérate que llegamos a la casa, te voy a matar. A ver. Hoy no come, hoy no hay cena. Hoy no cena ni come. Doménica, ¿crees tú que tus celos, la presión, bueno, que manejas con H? ¿La participación de José Cotero? Sí, afectó. ¿O no? Que se viene a la televisión. A ver, ¿qué dices? Sí, porque cuando bailo contigo no es así, lo veo mejor. No, no, no. Es más, yo hablé con él y le dije, pues, que disfrute mucho el baile. Y ya, o sea, no soy celosa, yo sé que es un baile. No, o sea, a ver, nunca he dicho que no soy celosa. Lo soy, pero no, no soy celosa. Sí, lo dijiste. Mira, podemos repetir eso. Rebobinar. Doménica es loca. Y me batea. ¿Cómo? ¿Si es loca? Sí, 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 la agarra, la agarra. ¿La agarra? Espérate que vos no hables más, hombre. Te va. Vos ya no hables más, hombre. Vas a dormir en la sala. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la otra pareja. Los reyes de corazones. La decisión está en los jueces. Son la última pareja que pasa a la final de mañana. ¿Quiénes se une a esos finalistas será H y Raquel o será Marianela Rodríguez y Noé? A ver, Noé, Noé, no. Pumping. Pumping. Empezamos contigo. ¿Para quién va tu voto? Bueno, mi voto... No, en realidad lo hicieron muy bien. Hubo una buena química, una buena conexión. Nos transmitió algo aquí. Y para mí, mi voto es para H y para Raquel. ¡H y Raquel! ¡Primero voto! ¡Bien! Chicos, primero felicitarlo a los cuatro. La verdad, la competencia estuvo muy fuerte. Entonces, por eso quiero darle las felicitaciones a los dos. Pero, pues para mí, quien le puso un poco más de energía y transmitió lo que bailó, fue H y Raquel. H y Raquel. ¡Gabriele! ¡Gabriele! Bueno, yo también quiero felicitarlo a los cuatro. Antes que todo, durísimos. Y... Pero hoy yo diría H y Raquel también. ¡H y Raquel son la última pareja que pasa a la final del día viernes. Muchísimas gracias a los combatientes y gracias también al jurado que estuvo hoy con nosotros. Pumping, Fergie y Gabriele. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, ya tenemos las parejas finalistas para la noche de mañana. Ustedes no...